Es cosas bonitas, es bonita, es bonita Acompaque, una vida con lo que Es una sorpresa, que vivo a cante Con esa salida que me gusta aquí Con esa salida que me gusta aquí Con la vida que me gusta aquí Porque es una vida que me gusta aquí ¡Ah, salve amor! ¡Ah, salve amor! ¡Ahhh, salve amor! ¡Ahhh! Bueno, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¡No! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!